Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.872, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 17.14. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de BetPlay con tu asesor de confianza o en nuestros puntos de venta récord. Apuesta la atrupación con BetPlay. Las balotas se han detenido el número 1, primera balota, el número 1, segunda balota, el número 4 en la tercera balota y el número 8 en la cuarta balota. Repito los números 1, 1, 4, 8. 11, 4, 8 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche.